Domingo, 15 de julio, Colonia Vistas del Río, Juárez. Fue la tarde y noche que la familia de la pequeña Anita la vio por última vez. Fue el día más largo para sus padres, quienes solo tenían la imagen en video de un desconocido llevándose la menor de 8 años. ¿Pero qué hay ahí, Sandy? Confirme. Martes 17. La búsqueda de la menor culmina de la peor forma imaginada. Su cuerpo es encontrado envuelto en una cobija, en un terreno baldío, a una cuadra de la casa donde su captor la mantuvo. Miércoles 18. Un ciudadano reconoce al sospechoso y la policía logra arrestarlo a media madrugada en una tienda de conveniencia en Santa Catarina. Jueves 19. A la misma hora en la que su familia despedía a Anita en un panteón de Juárez, al otro lado de la urbe la fiscalía presentaba ante un juez al presunto asesino. ¡Ni uno más! ¡Ni uno más! Domingo 22. El dolor y la indignación no mermaron. Ciudadanos y familiares de Anita tomaron las calles del centro de la ciudad en memoria de la pequeña. Pues mire, nosotros como familiares seguimos con la duda. Sí, si eso no es el que está detenido, solamente las leyes lo saben. Ahora, todo lo que ha circulado, que el peladito tiene familiares en los altos mandos, ¿por qué lo tienen resguardado? Se tiene que tratar como cualquier delincuente. A la manifestación acudió el papá de Anita, quien solicitó no dar entrevista alguna, pues su dolor aún le impide hablar del asunto. La mamá por seguridad decidió no asistir, pues su familia dice que ha recibido amenazas. Josué González, Noticieros Televisa.